Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba, dime pa' comprate la botella de Zambuca Vámonos a beber y esta noche vamos a amanecer sin desbroche Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba, dime pa' comprate la botella de Zambuca No me digas que no, bebé, sabes que te siento como te quiero ir de rumba Dime pa' qué quieres hacer, pa' llevarte para un bote, vamos a hacer el amor hasta el amanecer Tú y yo, matándonos, esta pasión, no digas que no Te voy a llevar para mi casa, vamos a ver lo que va a pasar Esta noche tú y yo, las vamos a disfrutar Y no me digas que no, no, ya, tú no me digas que no, no Pero no me megas fronca, soy que como quieras te voy a mangar Cuando yo así te dé duro, yo sé que a ti te va a gustar Yo soy el chica de la calle, tú eres la mami chula Vamos a perder el control o no, bachis sin cintura Y hay cosas que te peguen a la pared y te agarren pelo Conmigo en el VIP, es lo que quiero Tú y yo, matándonos, esta pasión, no digas que no Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba, dime pa' comprate la botella de Zambuca Vámonos a beber y esta noche vamos a amanecer sin desproche Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba, dime pa' comprate la botella de Zambuca Y no me digas que no, bachis sin cintura, no te atiene del viento ¿Qué te siento? Vámonos donde nos debe el viento Sin sentimiento, perdámonos donde no existe miedo Soy sincero, quiero algo nuevo Si quieres enviar, ven que soy tu pasajero Enséñame lo que puedes hacer, que quiero jugar Dime lo que quieres tú beber, que te lo voy a comprar La noche es larga, decidete menor Solante conmigo y suelta tu sol de batón Yo sé cuando quieres jugar y cuando quieres tú bailar Y entiendo que tienes vergüenza, solo dejarte llevar No me digas que no, vamos a hacerlo Vamos al VIP, a confesarnos los dos Tú y yo somos tal parajuar y no me lo puedes negar Peleamos pero después mañana no volvemos a hablar Pues prepárate ma, que te vengo a buscar Pasaremos una noche que no vas a olvidar Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba Dime pa' comprarte la botella de Zambuca Vamos a beber y esta noche vamos a amanecer sin deproche Yo quiero saber si tú quieres ir de rumba Dime pa' comprarte la botella de Zambuca No me digas que no bebes, sabes que te siento No te quiero ir de rumba Y esto fue simplemente una vaina romosa Promociones frescas, una vaina loca Para tus oídos, a otros mi roide pa' block Rompiendo el 2011, la calle y la carretera